¡Hey chicos! ¿Qué tal estáis? El vídeo de hoy va a ser una locura porque yo creo que ya todos vosotros sabéis que hace tiempo he empezado el cole y que yo tenía muchísima ilusión de no tener que llevar uniforme Vale, pues ¿qué pasa? Que en mi colegio no tenemos que llevar uniforme, eso es verdad pero hay muchas, muchas, muchas cosas que... como muchas reglas sobre cosas que podemos llevar y cosas que no podemos llevar y entonces hoy he decidido que voy a estar poniéndome la ropa que no me dejarían ponerme en el cole que la verdad es que de eso tengo bastante, o sea, si vosotros me vierais literalmente voy al cole casi todo el tiempo con la misma ropa porque la ropa que yo tengo no me la puedo poner entonces ahora mismo os la voy a enseñar Por cierto, antes de empezar, antes de cambiarme y todo eso no sé si vosotros me seguís desde hace mucho tiempo o no pero esta camiseta que llevo puesta, ahora mismo la uso como pijama, ¿vale? Esta camiseta me la puse en uno de mis primeros vídeos cuando yo tenía 9 años Yo es que a veces cambio, a veces echo el agua primero, el pijamonato después pero ahora pues lo echo así Llevaba esto, llevaba esto y ahora mismo me queda... yo creo que me queda hasta mejor que antes Han pasado ya 7 años y... Que ahora mismo no la uso para salir, yo la uso así de vez en cuando como pijama porque es muy cómoda Pero es que la verdad es que flipado, o sea, la tengo desde hace 7 años y mira, no parece Pero bueno, en fin Que vamos a ir con las primeras prendas de ropa Vale, entonces, una cosa que no se puede llevar en mi instituto Vale, os voy a contar más o menos qué es lo que si entramos literalmente no nos dejan entrar a clase Primero, no podemos llevar pantalón corto No podemos, da igual, da igual Mira, yo en cuanto entré al cole, que estábamos a mediados de septiembre que hacía un calor increíble no se podía llevar pantalón corto Yo el primer día fui con pantalón largo y todo el mundo fue con pantalón largo Es increíble Y después, tampoco nos dejan llevar ropa de deporte En general, o sea, tú no puedes ir con chándal No puedes ir con tops de deporte Y además, los tops, no puedes llevar tops O sea, no puedes llevar cosas cortas No, no puedes, está prohibido Entonces, claro Aquí ya, pues, la cantidad de cosas que puedo llevar son muchísimas menos Entonces, lo que me voy a poner ahora Vale, lo primero es este top de aquí De Nike Que es, eh, es, vale Primero, es corto Vale, y segundo, que es ropa de deporte Supuestamente, a ver Yo entiendo por qué es ropa de deporte y tal Ni siquiera nos lo dejarían llevar para educación física Luego os voy a contar qué es lo que se puede llevar para educación física Y qué es lo que no Y después de pantalones me voy a poner esto de aquí Que son los cortitos de Nike Pro Que, a ver, es que primero, que son de deporte también Y, a ver, que igualmente la gente los usa para andar por la calle y todo Pero como se cuenta como de deporte, pues no se puede Y segundo, que porque son cortos, pues tampoco se puede Pero bueno, ahora nos vamos a poner todo esto junto Bueno, chicos, os cuento Eh, me lo he puesto ya, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar, eh, todo junto Pero una cosa que os quiero decir es Que si yo entro con esto al cole Y los profes lo ven Yo creo que les da algo O sea, ni siquiera entrar a la clase y tal No, simplemente entrar al cole Que los profes me dan así, vestida Eh, les da algo Yo creo que ni siquiera me dejan entrar al cole Así Eh, pero bueno Ahora, eh, os voy a enseñar cómo queda, ¿vale? Así es Cómo queda Y, a ver, sinceramente Yo entiendo que no nos dejen llevar esto En días estilo, por ejemplo Ahora mismo Sabéis que te podrías poner, por ejemplo Otra cosa Y no pasarías tanto calor Pero, por ejemplo En esos días de junio Que te estás muriendo de calor O en esos días de septiembre Que te estás muriendo de calor Yo no entiendo por qué no se puede ir vestido así Eh, por lo menos Vale, entiendo que este pantalón, pues Yo que sé, a lo mejor es de deporte No quieren que llevamos cosas de deporte Pero en general no entiendo por qué No se pueden llevar cosas cortas Es que ya no es ni siquiera porque Me guste más llevar tops Ni nada Es porque, por ejemplo Si me muero de calor Pues Yo que sé ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues eso Pero esto No lo voy a poder llevar Nunca Al cole Y ni siquiera para educación física Ahora os voy a contar Qué es lo que tenemos que llevar Para educación física Vale, me acabo de poner otra cosa Y es que Eh, esto es una cosa Que yo llevaría más bien en verano O sea, ahora mismo Yo no lo llevaría Eso sí que es verdad Pero Es una cosa que Por mucho calor que haga Tampoco nos van a dejar llevar Y es Este top Que me llega hasta aquí Y lo que pasa es que Yo creo que No les importa que no tengan mangas O sea, lo de las mangas Sí que es como que Da igual Yo tengo por ejemplo Un top que es como sin mangas Pero que va como por aquí Así Y ese sí que se puede poner Pero por ejemplo Uno que sea así Que tengas todo abierto Tampoco te dejan Y bueno Y me he puesto Estos pantalones cortos Que son Eh, negros Mirad, os lo voy a enseñar Son Estos pantalones de aquí Y tampoco me van a dejar ponérmelos Eh, básicamente porque son cortos Y aunque no sean de deporte Igualmente no se pueden poner Y la verdad Es que Yo Cuando estaba pensando En qué ponerme Para el primer día de cole Eh, cuando yo aún no sabía Nada del uniforme y tal Estaba realmente pensando En ponerme los otros Pero es que después Mis padres Fueron a la reunión El primer día Y ya no se puede llevar Pantalón largo Entonces claro Eh, pues No se puede llevar Pantalón corto Más bien Entonces claro Eh, pues dije Pues no me lo voy a poner Y al final no me lo voy a poner En todo el año Y Eh Aparte de eso Diréis Bueno pues no te pones Pantalón corto Y ya está Pero sí que también Habrán pantalones largos Que no se pueden poner Y os voy a enseñar Por ejemplo Cuáles Vale Mirad Chicos Me he puesto Un pantalón largo Que supuestamente Debería poderse llevar A clase Supongo Vale Eh No lo he llevado aún Y creo que cuando lo lleve Me dirán algo Por llevarlo Pero bueno Y aparte Me he puesto Este top Que no le he quitado Mira ni siquiera le he quitado La hiciera porque aún no me lo he puesto O sea No he salido No he salido con este top Aún Que me lo compré Hace como un mes Pero claro A donde me lo voy a poner A 30 grados Entonces Pues aún no me lo he puesto Pero eso Este top Que sincera Es que no lo sé Porque es como Más o menos corto ¿Veis? Es como No es No es tan corto O sea No me llega por aquí Pero tampoco Es muy largo Entonces No sé si me dejarían Llevarlo o no Pero bueno Yo algún día me lo pongo Y ya si me dicen algo Pues no me lo vuelvo a poner Y ya está Pero bueno Y después Los pantalones que me he puesto Son pantalones largos Pero Lo que pasa Es que El color Pues claro Son así como Rosas Chillón Y pues Sinceramente No sé Si me dejarían O no Yo creo que no Porque cosas así como Muy De colores Es que Chicos Sinceramente Yo he hecho Muchísimo de menos El uniforme O sea Y mirar que Mirar que Yo siempre os decía Que tenía ilusión En no tener que llevar Uniforme Pero ahora que no llevo Uniforme Me apetece llevar Uniforme ¿Por qué? Porque Ahora mismo Todas las mañanas Tengo que estar yo Enfrente de mi armario Pensando en que ponerme Y además que ahora Que aquí el uniforme Es como No tienes que llevar Uniforme Pero tienes que llevarlo Como siguiendo las reglas Y claro Yo no tengo tanta ropa Que siga las reglas Del cole y tal Entonces si tienes que llevar Uniforme Pues ya sabes Todos los días Que es lo que te vas a poner Y aquí pues Claro No puedo hacer eso Además En mi cole en Andorra Si que nos dejaban Llevar lo que quisiéramos Podríamos llevar Pantalón corto Pantalón largo Lo que fuera Y también los tops Que quisiéramos Yo me acuerdo que a veces iba Es que tengo un montón de tops Así de tirantes Y ya está Sabéis Y no sé Porque se me hacen cómodos Pero claro Aquí no puedo llevar eso Y después de mi anterior cole El de Rusia Ahí no llevábamos uniforme Pero ahí sí que me encantaba Porque podíamos Llevar lo que quisiéramos Pero teníamos unas reglas Como que muy estrictas O sea Teníamos que llevar Por ejemplo La parte de abajo Tenía que ser un pantalón Negro Si o si O si no Una falda Que a veces yo llevaba También una falda blanca Pero era como que Tiene que ser negro todo Siempre O blanco O negro Entonces Yo llevaba como unos pantalones así Anchos Súper chulos Que a mí me encantaban Que eran negros Y a veces también llevaba Una falda Que era negra Y después la parte de arriba Tenía que ser O blanca O negra O uno de esos colores Estilo Por ejemplo Este color O si no Yo que sé Así como Rosa muy clarito O azul clarito O azul oscuro Pero muy oscuro ¿Sabéis? Es que tenía que ser Cosas como muy específicas Entonces sabías perfectamente Qué es lo que podías llevar Y qué no Y eso la verdad Es que me gustaba muchísimo No sé Por alguna razón O sea Ahí siempre sabía Qué ponerme Siempre tenía un montón de ropa Porque sabía exactamente Qué es lo que tengo que llevar Y qué es lo que no tengo que llevar Y bueno Sí que es verdad Que yo por ejemplo En mi cuenta de TikTok Tengo un montón de TikToks Y cosas del otro cole Porque ahí sí que se podía usar Los móviles Y todo eso Y entonces Ahí podéis ver más o menos Lo que llevábamos Y todo Pero Era como que más fácil ¿Sabéis? Y no se podían llevar Ni tops Ni nada Pero Yo a veces sí que llevaba Eso es verdad Y mis amigas también Pero No sé Era como que Sabías perfectamente Qué es lo que te podías poner Y qué no Y era como que a veces Llevamos Qué sí con americanas Qué sí con blusas Y tal Pero es que No sé A mí me gustaba muchísimo Ese uniforme la verdad El de aquí Sinceramente no tanto Después Aparte de esto Lo que yo os decía En la ropa de deporte Mirad Una cosa que por ejemplo Yo no me podría poner Es esta camiseta Que es Como Es de adidas Vale Pero es como Sin mangas ¿Sabéis? Esto yo No me lo podría poner Es que ni siquiera Me lo voy a poner ahora mismo Porque tengo muchísimas parecidas Pero bueno Esta es una de ellas Después Otra es esta Que seguramente la habréis visto Porque a mí esta me encanta Porque primero Primero que me parece muy cómoda En sí No sé Es cómoda Para hacer deporte Para lo que sea Y es que me gusta el color Es así como azul No sé Muy brillante Y me gusta Pero no podría llevarlo No por el color Sino porque es de deporte Supuestamente Bueno Así es como queda la camiseta Y probablemente Ya la habréis visto Porque me la pongo en muchísimos vídeos Pero es que de verdad Me encanta Porque A ver Se la he robado a mi padre ¿Vale? Pero es que es muy cómoda Y en general Es que el color y todo Me encanta Pero esto Yo lo llevaría por ejemplo Con los pantalones Mira mis padres Están llegando a casa ahora Pero esto Yo me lo pondría por ejemplo Con los pantalones Esos cortos Los de Nike Que os enseñé al principio Pero claro Tampoco me puedo poner esto Y Para educación física Lo que os dije Que no os expliqué Que es lo que me tenía que poner Para educación física Puedo llevar solo Pantalón Da igual si es corto o largo O sea que realmente Esos que os enseñé al principio Si que me los podría poner Para educación física Pero camiseta Tiene que ser Blanca Si o si O sea porque El colegio tiene una suya propia Que te puedes poner esa O si no Te tienes que poner una blanca Y pues camisetas blancas Blancas Yo no suelo llevar Porque por ejemplo Si que tengo negras lisas Pero porque a mi me encanta La ropa de color negro Y todo eso Pero blancas No tengo Entonces Para las últimas clases He tenido que robárselas Una vez a mi padre Y una vez a mi madre Entonces Tendría que yo ir a comprar Camisetas blancas Únicamente para hacer Educación física Así que esto No me lo podría poner Y mira Es que no me he quitado Los pantalones rosas aún Pero queda así Y bueno La verdad es que es Una camiseta muy cómoda Y todo eso Pero no me la voy a poder llevar Y otra cosa que O sea No la he llevado aún Pero que tampoco se podría Realmente creo que llevar Es una así Que esta también me gusta bastante Porque me gustan las cosas De colores y todo eso Y esta es así como De colores Sabéis Así como azul Naranja Rosa Y eso Y me la voy a poner ahora Para enseñarosla Yo me la pondría por ejemplo Con algunos pantalones Así como Negros Vaqueros Que sí que tengo unos Pero por ejemplo No lo sé Yo algún día igualmente Lo voy a llevar Si me dicen algo Me dicen algo Y si no me dicen nada Pues no me dicen nada Pero por lo menos un día Sí que la he llevado Y mirad Hay unos pantalones También que me encantan Que son vaqueros Que son largos Pero que no me los puedo poner Y os los voy a enseñar Para que los veáis Porque es que en general Mirad Aquí tengo Está un poquito desordenado ¿Vale? Pero mira Estos son pantalones cortos Que estos yo los suelo usar más Para educación física O sea Estos sí que los he llevado A educación física Los otros aún no Después Vale Os voy a ir enseñando Más o menos Un poquito las cosas que tengo Después tengo estos Que también son cortos Que son así como Más como chándal O sea No son para andar por casa Creo Aunque yo a veces Los uso para andar por casa Pero Básicamente que no se va a poder Ni siquiera para educación física Obviamente Porque son un poco ¿Sabéis? Después Estos pantalones Sí que los he llevado Igual que estos de aquí Sí que los he llevado a clase Igual que estos vaqueros Que os enseñé ya Pero una cosa Que no podría llevar Son estos de aquí Que veis que tienen como Es que no se ve ahora mismo Veis que tiene esto roto Pues esto Están un poquito arrugados La verdad ahora mismo Pero Que no se podría llevar Porque están rotos O sea Cualquier cosa Que esté medio rota Que sea algún top así De ese estilo Que no esté roto De verdad Sabéis que tenga como cosas rotas No se puede Antes de cambiarme Mirad Que pedazo de look ¿Vale? Me he puesto Esta camiseta Bueno la de antes Con estos pantalones rosas Y realmente Queda un poquito Colorido La verdad Por eso no creo Que se pueda llevar Pero en sí Tengo un montón de ropa En la cama ahora mismo Pero bueno Y sé que en el vídeo O sea parece que estos pantalones Son un poquito transparentes Pero realmente No lo son O sea es raro Porque en la cámara Parecen transparentes Pero en la vida real no Pero bueno Ahora me voy a dejar La camiseta de momento Y me voy a poner Unos pantalones Que no creo que me atreva A llevarlos yo a clase Pero os los voy a enseñar Los pantalones Que os quería enseñar Son estos de aquí ¿Vale? Que diréis Pues bueno Son pantalones normales Y corrientes Cortos Y ya está Pero es que lo que pasa Es que aquí tienen Como esto Que son así como ¿Sabéis? Que son como Agujeritos Y esto por ejemplo No me dejarían primero Porque supuestamente Esto contaría Como ropa Rota ¿Sabéis? Aunque no necesariamente Este roto Aunque esto sea como Sea así ¿Veis? Que tiene como Los corazoncitos Estos y tal O sea que Obviamente Es aposta Pero claro Yo me pongo esto Y me dicen de todo Y además Porque sea corto Porque no sé Es raro Porque sí que nos dejarían Llevar faldas Pero cosas así Aunque parezca una falda Si no lo es Pues no se puede Entonces Esto es una cosa Que sí o sí Es que no voy a poder llevar Y lo siguiente Que me he puesto Es esto Que a ver Este top Sí que lo he llevado Y sí que me dejarían Llevarlo No hay ningún problema Porque Aunque sea más o menos Corto Por aquí Está bien O sea es como Por el cuello normal ¿Sabéis? Entonces esto sí que me lo puedo poner Pero después Estos pantalones No Porque son chándal Entonces Sí que Realmente es raro Porque Probablemente sí que me dejarían Llevar pantalones como estos Si fueran negros completamente Pero No lo he probado Y tampoco tengo pantalones De chándal negros Negros Y luego también por ejemplo Esta chaqueta Que tengo Bueno que es una sudadera Más bien Tampoco me dejarían Ponérmela Porque Es como O sea está bonita Y eso Pero es como de chándal Y Y no Esto probablemente Cuando haga un poco más de frío Sí que me lo podré poner Para Educación física O cosas de esas Pero en sí Pues esto no me lo puedo poner Y además Es que me encanta Porque tiene aquí como Brillitos así dorados Y eso Y no sé Me gusta muchísimo Y por detrás también Tiene como Estrellitas No sé si se ven Mirados Los voy a enseñar Y todo porque es que Me parece muy 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 bonita Esta sudadera Mirad Tiene como Estrellas ¿Veis? Y Y no sé Entonces No me la puedo poner Pero Sí que es verdad Que a lo mejor Para educación física O lo que sea Pues algún día Sí que me dejarían Y también me he puesto Este otro top Que es así De deporte Que Obviamente Pues No me lo voy a poder poner Porque es más o menos Como el otro negro Lo que pasa es que Por aquí es un poquito Diferente Como veis Este tiene como No sé Como le van los tirantes Así Por detrás Uy Que los tirantes Es como que Van así Juntos por detrás Y estos Se cruzan Pero en sí Es más o menos Parecido Y bueno Como es un top Pero algún día Chicos Es que estuve pensando En hacer Como un vídeo En el que Cada día Durante una semana entera Llevo La ropa Que no me dejan llevar A ver qué pasa Porque Supuestamente Aquí Si tú Vas con Si yo por ejemplo Ahora decido Ir Así a clase Lo que va a pasar Es que me van a mandar A la biblioteca O sea No voy a dar clase Y me voy a quedar En la biblioteca Estudiando Lo cual diréis Que está bien Y sinceramente No sé A mí aún no me han mandado A la biblioteca Entonces No lo sé Pero Es como No sé qué pasaría O sea Una vez vale Dos veces quizás Pero primero Dos veces seguidas Y no solo dos Sino cinco No sé qué podría pasar No me puedo imaginar Lo que irían Y qué es lo que harían No sé Si llamarían a mis padres Y harían una reunión Con ellos O no sé O si me expulsarían Porque a lo mejor Me pueden expulsar Es que no lo sé Pero si queréis que yo Haga un vídeo En el que Cada día Voy con ropa Que no puedo llevar A ver qué pasa Después de una semana Darme muchísimos Muchísimos likes En este vídeo Que lo hacemos Comentar Suscribiros Y bueno Espero de verdad Que os haya encantado Este vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!